Bailes de todo un poco, vamos a bailar diferentes tipos de música, música poblana, Ecuador y su música, Perú de mis amores Y por supuesto, ha llegado un momento de bailar un tema colombiano, pero en el cual he sido sacado de un tema, nada más y nada menos Que de un grupo poblano en el cual le queremos mandar un cordial saludo Yo quiero que todo el que esté oído saques a tu chica, tu chica guapa Y vamos a bailar con ese tema, se llama la cumbia del diablo, vámonos Que suenen los tambores, oigo Este es un tema de cumbia poblana, para que tú eduques el oído, porque también México lo vale Escúchalo y báilalo, ahí va Que suenen los tambores Tambores, tambores, ahí no va Que venga Colombia Sabroso Sabroso, sabroso Oye Vamos la riquis Oye, esta noche La gente dice oiga Que venga los acordeones Vamos a jugar con los acordeones Oye, esta noche Oye, que sabón es Esta para los chicos lunáticos Toda la gente de Santa María y suyuca Este tema es este tema para el chino y el suave Para Marcis y el chango, Rigo Ándale para el Pancho Chispas y el Lobo Para el Calusha Oye, esta compañía el pelón Chichero Este tema es este tema para el Beto Cachaguao Camongi Vamos a ponerse ahora Oye, esta noche Se llaman las cumbias de habla Vámonos sabroso Venga las mocharanjas Esa caja bacana Oye, esta noche Y que vayan los batillotos Al estilo único De sonido en la Batichica Estéreo Que venga los tambores Venga esta caja bacana Oye Oye Batichica Desde Porca Banda Nos amistrimos De las 16 de Siempre Con la edición 90 Con esta campaña Los reyes de la zona Edgar Para Edson Yerick Ándale para Israel Y el chicle Dui Una música La música de los barrios Oye, esta noche Vámonos sabroso Música 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 Para Mickey Poster Oye, esta noche Pongan las omen Vámonos sabroso La música de los barrios Música 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 Vamos sabroso Chicos Que cuchas Vámonos sabroso La gente de los 90 Oye, esta noche Vamos sabroso Chulos acordeones Para Jorge Frausto El oso de la Romero Rubio El padrino de la Batichica Estéreo Vámonos sabroso Ya llegó el perro La radio y la raza Hoy en esta noche Vámonos riquis Le doy para Edson Y Leonel Hasta el peñón de los baños Colonia Shui 100% Siboney Puro peñón de los baños Colombia Chiquita Ahí va Para Sonido Latín Alejandra Perea Siempre con la buena música de los barrios Hoy en esta noche Vámonos sabroso Que venga la caja huacana Venga esa caja Ahí va Educa tu oído Vámonos Música 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 Vaya para Mejada 100% Batimagnática de Conaza Ahí va Venga el sello y la firma Hoy en esta noche Música 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 Vámonos sabroso Para el perro Vámonos riquis El perro rabioso Radio de la raza Hoy en esta noche 100% sonidero Saludos para ellos Ahí va Ritmos suave Suave, suave Kiko y ya Oye sonido Siboney DJ Magi Hoy en esta noche La gente de Ciudad Liza Desde el bar de Tepito Escarrojo Sonido de la Changa Yorio Para, 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 para Mira mijito Mándame el changazo El doblaje De su tata Ramón Mira mijito Mándame el changazo Venga rico Música Música Mira que sabores Hoy con la batichica En serio Grabando el compacto Número uno Para Oscar Rojo Y su papá El gigante La colera argentina Sonido con Sí señor Chulo tema El tema de Colombia Está agonizando Agoniza se acaba Con la batichica Estéreo La caja bacana Ilusión noventa Agoniza se va Colombia, Colombia La batichica Está agoniza Estéreo Y su